Así que bueno, para dar inicio a esta última sesión en la que yo tendré mi participación, no sé si algunos ya se dieron cuenta que iniciamos hablando de la fe. Ayer en la tarde le dimos continuidad hablando de esperanza y hoy vamos a hacer este cierre hablando del amor. Ahora, no es casual, también tengo que decir que es la primera vez que uso esta secuencia, pero de alguna manera en el principio del año, ya cuando pasábamos del 31 de diciembre al 1 de enero, fue curioso porque a cada persona que saludábamos, cada familia que saludábamos en ese tiempo que siempre uno felicita, el Señor ponía las mismas palabras, que este año sea un año de crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Y después mi esposo trajo una reflexión en esta primera reunión del año, donde también se basó en esta escritura y no habíamos hablado el uno con el otro. Entonces es algo que creo que está realmente, lo vemos en un toque de atención siempre respecto a estas cosas, en las cartas apostólicas, en la vida de la iglesia, en la vida de cada familia, y por alguna razón y de alguna manera que solo puedo achacar al Espíritu Santo, hemos sido dirigidos en esta ocasión a hacerlo de esta manera. Así que si les parece, damos gracias al Señor y oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo y volvemos a orar, Señor de todo corazón, que nuestros ojos sean abiertos para poder ver lo que Tú nos estás mostrando, nuestros oídos sean abiertos para que podamos oír aquello que Tú estás hablando y que nuestro corazón esté listo para recibir esa semilla perfecta, preciosa de Tu Palabra. Señor, toda esta obra es por Tu Espíritu, es a través de la vida de Cristo. Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, siempre estamos bajo el mismo marco estos días, el marco que nos habla de familias enfocadas en lo eterno. Habíamos comenzado a hablar de que familia es un diseño vigente y también la importancia de mantenernos vigentes. Hemos trabajado la importancia de una fe genuina que debe ser trabajada principalmente en casa, en la casa natural, aunque también es trabajada en la casa espiritual. Y una fe genuina requiere de coherencia. Entonces, necesitamos de alguna manera supervisar que en casa hay coherencia, que aquello que pensamos, hablamos, actuamos, decimos creer, está en total concordancia, está en total acuerdo. Y eso ayuda a que caminemos también en una fe vigente que requiere posicionarnos como casa, que somos hijos de Dios, bajo su paternidad, en la obra consumada de la cruz, en la plenitud de la vida del Señor y siempre gobernados por su Espíritu. Hablamos de la esperanza y la consolación. Cuando somos familias que enfrentamos dificultades, nuestra fe en algún momento será probada y entendemos que Dios está trabajando en nosotros la conformación de la vida del carácter de su Hijo. ¿Para qué? Para parecernos cada vez más y más a Él. Y también hoy yo quiero dar este último cierre abordando este tema tan importante, que es verdad que es muy trillado y es muy conocido. Y como decían nuestros hermanos, no es que ha sido nada nuevo. Nuestra labor en estos días ha sido de regar la palabra. Como decía Pablo, unos plantan, otros riegan. Pero el crecimiento lo da Dios. Hemos venido a regar algo. Ustedes ya están trabajando como casa. Pero es maravilloso poder tener esta colaboración. Entonces vamos a estar hablando acerca del tema del amor. Aún así me arriesgo y creo que lo podemos trabajar desde una óptica puntual, puesto que este amor, el tema del amor, sabemos que es realmente muy, muy amplio. Vamos a comenzar leyendo. Quizás ya se dio cuenta de que yo uso muchas citas, pero bueno, si no le da tiempo a buscarlas, por lo menos la escuchamos con atención. Y si están apuntando, las pueden apuntar para después seguir trabajándolo en casa. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Le dice Pablo a Timoteo. Siempre me gusta contextualizar que esta carta es de las que se piensa, fue de las últimas del apóstol Pablo, porque él ya reconoce ahí que sabe que su partida está pronta. Y claro, ahí sí hablan temas realmente importantes, que son los que le están preocupando en esa última estación de su vida. Y aquí dicen en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Entonces, es una carta personal, no es una carta de una congregación. Pero claro, habla a la vida de Timoteo como hijo, como colaborador. También indirectamente en aquello que Timoteo necesita seguir haciendo en lo que es la vida de la iglesia, la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia espiritual. Entonces, Pablo pone el punto en que hay un modelo, él mismo lo ha modelado, dice, lo aprendiste de mí, formado por fe y amor en Cristo Jesús. Que mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, volvemos a ver la implementación del Espíritu Santo en todos los aspectos de la vida espiritual, dice, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. A continuación, en el capítulo 2, vemos un texto que es realmente determinante en lo que a nosotros nos concierne, como casa espiritual y como casa natural. Porque nos habla de la importancia de la transmisión de la verdad. Dice, tú has recibido este depósito de verdad que contiene este modelo de fe y amor y yo necesito que tú lo transmitas a hombres fieles que a su vez sean capaces también de transmitirlo a otros hombres fieles. Entonces, la preocupación de Pablo en sus últimos días es qué va a pasar con la verdad. La verdad necesita ser preservada y necesita ser transmitida a través de hombres fieles que no la van a desvirtuar, que no la van a corromper, que va a ser transmitida de manera fiel. Y esto también, de alguna manera, es la labor de nosotros como familia. De hecho, yo creo que este modelo, el apóstol Pablo lo extrae del modelo de familia, como ya leímos el primer día en Deuteronomio, papá y mamá amando a Dios de todo corazón, transmiten a sus hijos ese amor a Dios y este caminar en sus mandamientos para que esos niños crecen, se vuelven adultos y lo vuelven a hacer también dentro de su ámbito familiar. Entonces, aquí vemos la transmisión de la verdad como una base importante del mensaje de esta carta. Vuelve otra vez a aparecer la implementación, como ya dije, del Espíritu Santo y esta tarea requiere que nos fijemos en ciertas figuras y son las figuras que usa el apóstol Pablo para destacar algo dentro de esta labor que es la transmisión de la verdad basada en un modelo de fe y amor. Primero, habla de un soldado. No me va a dar tiempo de profundizar esto, pero solamente para destacar algún aspecto puntual. Dice, como soldados, que saben cuál es su misión y que no se enredan en los negocios civiles, en las cuestiones civiles. Entonces, aquí hay una tarea importante. No podemos distraernos. Hay una misión que tenemos como familia de preservar la verdad y transmitir la verdad. Y muchas veces las cuestiones civiles nos están distrayendo. Entonces, dice, tenemos que estar enfocados. Las cuestiones civiles no nos pueden enredar. Yo una vez, yo enseñé esto en una escuela de padres y hablaba que me gustaba el término que usa Pablo. No te enredes en las cuestiones civiles. No dice, no te ocupes. Dice, no te enredes. Que no te enredes. Una cosa es ocuparse y otra cosa es enredarse. Entonces, como familias, tenemos que administrar muchas cosas. Y muchas de ellas tienen que ver con lo natural, cotidiano, diario. Entonces, hay que hacerlas claro que sí, pero que esas cosas no nos enreden. Las hacemos, nos ocupamos, pero no nos enredamos en esas cosas. Porque tenemos que estar el foco en la transmisión de la verdad. Esa es nuestra misión. Segundo, dice que tenemos que respetar las reglas, como lo hace un atleta. Y esto es muy importante, porque hemos hablado de que familia es un diseño vigente. Hay una forma de ser familia. No cualquier forma es válida. Si no, si Dios no está edificando la casa, en vano estamos trabajando. Esa casa, en algún momento, quizás en medio de una tormenta, si está siendo edificada sobre arena, se vendrá abajo. Entonces, respetando las reglas. Ahí entra el diseño. El esposo amando a la esposa. La esposa respetando al esposo. Los hijos honrando y obedeciendo a los padres. Y los padres educando sin exasperar y sin provocar a ira a los hijos. Así como Dios, que es padre, también nos instruye y nos educa, porque nos ama. Y en tercer lugar, dice que, como un agricultor, que él ha hecho un trabajo de siembra, tiempo, cosecha, pero en el tiempo de la cosecha, él es el primero que disfruta de esos frutos. Así que, ¿nosotros somos los primeros que vamos a disfrutar el fruto de nuestro trabajo? Claro que lo que queremos es que Dios encuentre el fruto que le espera. Pero un hogar ordenado, nosotros somos los primeros que vamos a disfrutar de esos ambientes, de esos vínculos sanos, ¿verdad? Dice caminar juntos en el propósito del Señor. Entonces, bueno, en muchas cartas apostólicas se destaca la importancia de cómo está creciendo la iglesia en la fe y el amor. De hecho, muchas veces en los saludos no es extraño encontrar que Pablo resalte esto. O sea, veo que vuestra fe es firme, veo que vuestro amor está creciendo y aún así, como es el caso de los filipenses, les anima a que sigan creciendo más en ese amor. Después, más adelante, lo vamos a leer. Entonces, yo creo que la fe y el amor son como estos dos aspectos primarios que se ponían bajo observación con respecto a cómo se está dando el crecimiento espiritual de las congregaciones, es decir, de las familias. Y sería interesante, ¿no?, que cada vez que alguna persona, algún matrimonio, se quiere reunir con los pastores, les preguntáramos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda tu fe? Bueno, ¿y cómo anda el amor por casa? Porque son como las dos cosas, ¿no?, que primero se ponían bajo examen para después pasar a otras cosas. Pero eso tiene que estar como funcionando una fe fuerte, un amor genuino, o una fe genuina, un amor fuerte, ¿para qué? Para poder seguir avanzando hacia un camino de madurez. Entonces, también vimos en estos días atrás que la fe obra por el amor. La fe que ya la trabajamos el primer día, pero se expresa por el amor, se manifiesta a través del amor, se evidencia una fe genuina a través del amor. Si tú me dices que está bien en la fe, pero no hay expresión de amor, según la palabra, tendríamos que ver si esa fe es realmente una fe del espíritu, es fe como fruto del espíritu, o es una creencia mental, porque fe real se expresa por medio del amor. Y la carta a los corintios expone una situación donde es conocida por la mayoría, donde esta congregación tiene una alta actividad de dones, pero le está faltando el ingrediente más importante en sus dinámicas corporativas, que es el amor. Entonces, no es que yo tengo que rebajar la actividad de los dones, por favor, son buenos, son necesarios, sino que hay que activar el amor para que los dones sean expresados, sean transmitidos, sean compartidos, siempre desde el amor. Si no, no son contemplados por Dios. Dice 1 Corintios 13, 1 y 2, si yo hablo de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ¡guau! Esa es una gran fe, pero no tengo amor, dice, nada soy, estamos hablando de cara a Dios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado, todas cosas buenísimas, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, yo muchas veces pienso con respecto a qué Dios ve, qué Dios oye, qué Dios está considerando de lo que yo, en este caso, como familia, estamos haciendo. Porque dice que si yo puedo hacer ciertos servicios para Dios, tener ciertas prácticas, que ahora vamos a ver también un poco de eso, pero no lo estoy haciendo con amor, dice que para Dios es un ruido molesto, o sea, Dios no está disfrutando eso, para él es un ruido, como esos ruidos que a veces tenemos a nuestro alrededor y nos están molestando y estamos deseando que el vecino deje de usar la taladradora, ¿no?, o lo que sea, esos ruidos molestos, para Dios es eso, un ruido molesto, cuando no hay amor expresado en nuestros servicios, en nuestros actos. Entonces, claro, lo que está pasando en la congregación siempre es el efecto de lo que está pasando en la familia. Por eso, realmente, cuando hay un termómetro que mide en la congregación cómo va la fe y cómo va el amor, en realidad estamos tomando la temperatura a la familia. ¿Qué estamos haciendo dentro del ámbito familiar? Pero el apóstol Pablo en esta carta sigue hablando de este tema y dice en 1 Corintios 14, 1, que el amor sea su meta más alta. Cuando acaba de explicar Corintios 13, que ahora vamos a volver ahí, dice que el amor sea su meta más alta. Claro, esta palabra habla por sí sola, es que no tengo que explicarlo mucho, pero que todos la entendemos. Como vimos ayer, Dios está conformando a su Hijo en nosotros y la característica principal del carácter de Dios es amor. Cuando acaba esta carta a 1 Corintios, en el capítulo 16 ya cerrando, vuelve otra vez a recordar, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice todas, todas, ninguna cosa puede quedar fuera, puede ser hecha, o Dios no contemplará ninguna cosa que no sea hecha desde el amor. Y vuelvo a decir, sé que es un tema muy hablado, muy compartido, muy trillado, pero como hoy nos dijeron, escuchemos, no, perdón, lo dijeron ayer, es como, escuchemos como si nunca hubiéramos escuchado, porque yo reconozco que yo no he llegado a crecer todo lo que tengo que crecer acerca del amor, necesito seguir creciendo, entonces, hay una palabra que seguramente Dios puede trabajar en mí y en mi casa a través de esta enseñanza. Hay otros textos en otras cartas donde dicen que el amor es el vínculo perfecto y después tenemos la carta del amor conocida por Primera de Juan, donde el discípulo del amor, como a veces lo llamamos, nos habla realmente con verdades tan profundas, tan profundas que nos confrontan, o sea, leer Primera de Juan es ser confrontado realmente, es ponerse delante de un espejo, porque la palabra es como un espejo y realmente ver aquí no está bien, aquí no está bien, nos estamos mirando delante del espejo y siendo confrontados, ¿verdad?, por los ajustes que aún deben ser hechos en nuestro caminar de amor. Primera de Juan 3.1 dice, mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo primero que tenemos que mirar, contemplar, es cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados sus hijos. Entonces, lo primero que tenemos es que crecer en este ver ese amor, cada vez verlo más claramente. Mirad cuánto amor, o sea, hemos visto en una dimensión cuánto Dios nos ama, pero no en la dimensión total. Mirad con cuánto amor. Pero después en el capítulo 3.16 dice, conocemos lo que es el verdadero amor porque Jesús entregó su vida por nosotros, de modo que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Es decir, miramos cuán grande es el amor de Dios que nos hace hijos, pero después dice, conocemos. Oh, wow. No solamente lo estamos mirando, sino que lo estamos conociendo, conociendo el verdadero amor, el amor verdadero que es cuando Jesús entregó su vida por nosotros. Entonces, lo conocemos, eso ya habla de una experiencia. Nosotros empezamos a experimentar ese gran amor que Dios tiene por nosotros, ese verdadero amor. Después, el versículo 18 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Entonces, vemos como lo que decía Pablo Timoteo, que esta verdad que hemos recibido está contenida en un modelo de fe y amor. Esta verdad tiene que ser expresada a través de un amor, pero un amor que no es palabra solamente. Jesús no dijo les amo, Dios no dijo les amo, Él actuó, actuó, o sea, una acción con respecto a ese amor que Él tenía y es enviar a su Hijo y Jesús entregar su propia vida. Entonces, el amor no son solo palabras, el amor tiene una acción correspondiente. Y el capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor, escuche bien, su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Porque nosotros muchas veces hemos pensado que la máxima expresión de amor de Dios es cuando Él envía a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero aquí Juan dice que la máxima expresión de amor que Dios ve es cuando nos estamos amando los unos a los otros. Es como en una familia. A mí me encanta. Yo amo a cada uno de mis hijos. Pero lo que a mí más me llena es ver a mis hijos, cómo se aman entre ellos. Esa es la máxima expresión. Porque ya no solamente yo amando a mi hijo, mi hijo amándome a mí, sino ver que también ese amor se ha logrado convertir. Ellos han logrado convertirse en canales también donde el amor nuestro fluye a través de ellos hacia otros. Eso no da mayor alegría a un padre que ver cómo sus hermanos, sus hijos como hermanos se aman. Así que no sé si podemos ver la secuencia. Miramos cuán grande es el amor de Dios, pero después lo conocemos, lo experimentamos. Después empezamos nosotros a actuar a través también de ese amor que hemos recibido y hemos conocido. Porque la máxima expresión del amor de Dios es cuando está fluyendo de los unos a los otros. En Romanos 5.5 lo leímos estos días, dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo creo que hoy Dios quiere hacer algo en nuestros corazones y yo sí creo en los hoy. Esto es una cuestión mía personal. A veces hay predicadores que dicen yo no creo en eso de que hoy va a pasar algo. Sí, yo creo en el hoy. Yo sé que el hoy será también mañana un nuevo hoy y pasado un nuevo hoy porque yo veo en las Escrituras que hoy es el día de salvación y sí, yo creo que hoy pueden pasar cosas y esas cosas seguirán siendo trabajadas en los próximos hoy de cada día. Pero yo sí creo en el hoy. Así que yo creo que Dios hoy en este tiempo en este día en estas sesiones Dios quiere hacer algo profundo en los corazones de cada uno de nosotros porque Dios quiere revelarte su amor y quiere traer sanidad a nuestros corazones porque la mayoría de los que estamos aquí podemos decir pero yo ya conozco a Dios pero yo ya he experimentado su amor. Sí, pero hay dimensiones hay dimensiones a las que Dios nos está invitando porque a lo mejor hay cosas que todavía no han sido rendidas al Señor como decíamos estos días están en algún rincón por ahí y han pasado quizás desapercibidos pero están ahí y todavía no fueron absorbidas por el amor de Dios por ese gran amor de Dios quizás puede ser que no fuiste amado o amada en tu familia de una manera saludable hubieron amistades relaciones que no fueron realmente buenas para ti quizás fuiste menospreciado en algún momento abusado ignorado ignorada poco considerado valorada insultado traicionado engañado o engañada hay muchas situaciones por las que cada uno de nosotros podemos haber pasado pero el Señor demostró su amor es decir algunas personas se preguntan Señor pero realmente me ama y yo digo pero Dios tiene que hacer algo más para demostrarte que te ama Dios ya hizo todo lo que estaba en su mano hacer para demostrarte que a ti y a mí para demostrarnos que nos aman entonces esa pregunta es una pregunta hecha desde algún tipo de velo porque Dios ya demostró que nos ama él no tiene que seguir demostrándolo él ya demostró no fueron palabras fueron acciones y es más acabamos de leer que él depositó su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo entonces está en nuestros corazones porque los primeros que tenemos que conocer y experimentar este amor y recibir sanidad en nuestras propias vidas porque todos los seres humanos hemos experimentado alguna decepción y eso quizás ha traído algún tipo de dolor pero el amor de Dios viene y absorbe todo eso o sea yo puedo contar mi decimonio no va al caso no va al cuento pero complejos inseguridades temores hasta que progresivamente el amor de Dios ha ido sanando cualquier tipo de situación que uno haya vivido que le llevó a la vergüenza al complejo a la decepción a los temores entonces yo me sé amada yo me sé amada eso no se puede explicar a veces para otros pero yo sé que Dios quiere que cada persona experimente el amor de Dios en el corazón derramado de esa persona tú que estás ahí escuchándome el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón y Dios quiere trabajar primero ahí y quiere traer la máxima expresión de su amor esa convicción esa certeza esa plenitud de ese amor que puede abarcar todo en ti primero hacia ti hacia ti misma hacia ti mismo entonces habernos amado plenamente amados con un amor que es el máximo amor que Dios tiene o sea yo no puedo hacer muchas cosas buenas para que Dios me ame más ni puedo hacer tantas cosas malas que Dios me ame menos o sea Él ya me ama con todo el amor que Él tiene con todo el amor que Él es y es un amor eterno y es perfecto y ya yo he dejado de buscar amor fuera de Él porque fuera de Él no hay amor esto también va para los jóvenes chicos chicas aún dentro del matrimonio mi expectativa no está en el amor de mi esposo aunque me siento grandemente amada por Él y Él se asegura de que yo estoy recibiendo cuanto Él me ama y de hecho me lo pregunta amor ¿te sientes amada por mí? pero mi expectativa no está en el amor de mi esposo ni de otras personas ni de cosas sino saberme amada en Él en el Señor es lo que llena primero nuestros corazones para lo que ahora quiero compartir a continuación así que yo creo que es una mañana primero de sanidad permite permite que el Señor en su amor pueda abarcar todos los asuntos de nuestra vida como hoy oraban espíritu, alma y cuerpo sumergidos en ese amor que no hay otro amor igual que el amor de Dios hacia cada uno de nosotros expresado a través de su Hijo porque ¿saben qué? esta es la cuestión que nosotros solo podemos amar con el amor que hayamos conocido solo podemos amar con el amor que hayamos experimentado eso es una cuestión real el amor con el que yo crecí en mi propio hogar es el tipo de amor que yo llevo al hogar que yo formo con el amor que yo fui amada es con el amor que yo puedo amar yo no puedo amar con un amor que yo no he conocido entonces realmente porque donde Dios nos quiere llevar es hacer esos medios a través de los cuales Él expresa su amor hacia otros primero es en mí donde Dios quiere hacer esa obra maravillosa de traer sanidad a nuestros corazones a nuestras almas porque solo podremos amar con el amor que hayamos experimentado entonces lo conocemos y lo podemos expresar así que hay una invitación como dice Efesios 3 del 14 a 21 hay una invitación a conocer en mayor dimensión cuán ancho cuán largo cuán alto y cuán profundo es ese amor de Dios que es curioso porque dice que es tan grande que es difícil comprenderlo pero aún así somos invitados a experimentarlo y eso es maravilloso saber que aún no hemos conocido o experimentado todo el amor que Dios tiene y es hacia cada una de nuestras vidas y nuestras familias entonces primero es la obra en nosotros y a partir de ahí Dios va a hacer una obra hacia los que tenemos cerca en primer lugar dice Romanos 13 8 no debáis a nadie nada excepto el deber de amarse de los a otros entonces claro aquí yo digo wow Dios no nos deja deuda de esa obra preciosa que le hace en la cruz no debemos nada a Dios no le debemos nada excepto excepto la única deuda que Dios nos deja la única deuda que Dios nos deja es que nos amemos los unos a los otros entonces si hay una deuda que Dios espera que yo pague no tiene que ver con él tiene que ver con el que tengo al lado porque en Dios todas las cosas funcionan de una manera vertical y horizontal es lo que vamos a estar viendo hoy entonces si hay una deuda que yo tengo que pagar y es amar al otro amar a mi hermano amar a mi cónyuge a mis hijos al que tengo al lado Romanos 14 17 dice que el reino de Dios es justicia paz y gozo en el espíritu el reino de Dios hemos sido introducidos al reino de Dios hemos trasladado un reino de oscuridad al reino de su amado hijo y este reino es de justicia de paz y de gozo en el espíritu entonces es un reino donde se practica la justicia ¿para qué? para poder poder experimentar la paz y el gozo y muchas veces en nuestros hogares no hay paz no hay gozo y la razón es porque no estamos entendiendo cuál es la justicia que debe ser practicada en nuestros hogares anhelamos realmente experimentar la paz y que el gozo sea real en el espíritu es decir que aunque podamos estar pasando por dificultades experimentar esa paz verdadera ese gozo verdadero que no depende de las circunstancias pero entonces necesitamos entender qué es la práctica de la justicia Jesús decía busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas ahí esa palabra busca es la palabra la palabra averigua cómo funciona el reino de Dios y su justicia cuáles son esos diseños cuáles son esas dinámicas cuáles son esas formas nuevas que nos propone el reino de Dios hay que desechar las viejas y empezar a aprender esas nuevas formas donde desde una nueva naturaleza necesitamos expresar algo que es la vida del Señor Efesios 5 9 dice que el fruto del espíritu es bondad justicia y verdad y normalmente tenemos en mente la lista de Gálatas 5 y está súper bien porque esa lista es más detallada allá hay nueve aspectos pero aquí nos amplía el panorama porque dice que el fruto del espíritu en mi vida tiene que ser bondad pero también justicia y verdad ese es el fruto que Dios espera encontrar en nuestros hogares bueno ya vimos que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones no por algo que hicimos nosotros sino fue algo que Él lo hizo porque quiso hacerlo porque es la manera en la que Él tiene ¿verdad? de después traer esa salud a nuestras vidas y a nuestros vínculos entonces ese amor no es para que quede en nosotros Él desea que se exprese hacia los demás como ya vimos es verdad todo empieza en nosotros y a partir de ahí vamos a trabajar ese amor hacia afuera a permitirle que fluya hacia afuera eso será en la familia natural pero también en la familia espiritual lo que estamos hablando estos días empieza en casa pero no queda en casa también es totalmente aplicable a la familia espiritual y Dios desea que sigamos creciendo en esta expresión de amor dice Filipenses 1 9 y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más wow estamos hablando de la iglesia de los filipenses que unos versículos antes está reconociendo que sabe que en ellos hay un verdadero amor de hecho hay un cuidado especial hacia la vida del apóstol Pablo él tiene un vínculo muy especial con esta congregación y sin embargo les dice les pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento pero como Pablo no estás reconociendo que hay amor entre nosotros sí pero se puede crecer más y ese es un llamado del Señor a nosotros en estos días podemos crecer más sí mi esposo me contó que es maravilloso estar ahí que se sintió amado, honrado, cuidado me dijo que se respira un ambiente súper saludable así que es maravilloso pero aún así dice que podemos seguir creciendo y abundando más y más en el amor del Señor entonces hay un afecto fraternal que tenemos los unos con los otros ¿verdad? pero según el apóstol Pedro tenemos que no solamente quedarnos en el afecto fraternal porque este se da por el trato que tenemos por la confianza que se crea por la afinidad de unos con otros pero dijo el apóstol Pablo perdón el apóstol Pedro en su carta añadir a la virtud a la virtud conocimiento etcétera etcétera y dice al final al afecto fraternal amor entonces hay un amor que no tiene que ver ni siquiera con el afecto fraternal si hay afinidad o no hay afinidad porque amor no es un sentimiento aunque a veces sentimos cosas pero amor el amor el amor de Dios el amor verdadero no es un sentimiento el amor de Dios no es una decisión aunque todos aprendimos con el libro el amor es una decisión ajustar cosas en nuestra vida pero el amor el que Dios tiene y ha derramado en nuestros corazones es una naturaleza entonces es más que un sentimiento es más que una decisión es una naturaleza ahora yo les hago una pregunta no es para que me respondan pero sí para que pensemos además que si responden tampoco no les veo pero ¿por qué muchas veces nos cuesta expresar amor a los que están más cerca de nosotros? ¿verdad o no? a veces nos cuesta expresar amor a los que tenemos más cerca ¿por qué a veces nuestra peor cara nuestro peor gesto nuestras palabras más amargas del día se las llevan los que están más cerca? los que supuestamente más amamos que son nuestras familias claro es que aunque somos familia y sentirnos familia es maravilloso cuidado porque la familiaridad que es otra cosa puede en realidad perjudicar nuestros vínculos miren la familiaridad tiene algunas definiciones pero entre ellas significa exceso de confianza entonces ¿somos familia? claro que sí es maravilloso sabernos familia sentirnos familia pero cuidado porque ahí puede haber un aspecto que se llama familiaridad que es cuando entramos en un exceso de confianza y comenzaríamos a tener un trato inapropiado el uno con el otro entonces hay una expresión de amor que para nosotros es una de las más altas y va a traer mucha salud mucha salud a todas nuestras relaciones empezando en la familia natural y después extendiéndose hacia la familia espiritual y se trata de la honra yo creo que ustedes habrán escuchado más de una vez enseñar acerca de la honra pero hoy vamos a refrescar este aspecto ya la honra se define en algunos aspectos es decir puede tener más definiciones pero el aspecto central es el reconocimiento del valor de algo la honra vuelvo a repetir para que quede claro honra se trata de reconocer el valor de algo reconocer el valor darle ese valor a las cosas en este caso estamos hablando de las personas de nuestros familiares nuestro cónyuge nuestros hijos nuestros hermanos nuestros padres primeramente ahí y después se expresa la vida corporativa dar honra en esos vínculos tan cercanos donde somos familia pero muchas veces caemos en familiaridad entonces el valor de las cosas normalmente lo ponemos nosotros ¿cuántos papás no han tenido un dibujo de rayas medias torcidas colgado en la nevera como un gran cuadro de Picasso porque esa es la obra de arte que hizo nuestro hijo en realidad a ese papel el valor se lo pusimos nosotros no es que tenga valor para otras personas pero sí para nosotros nosotros estamos dándole valor a ese dibujo entonces esto es un ejemplo ¿no? hay gente que le da valor a la ropa de un famoso y a veces hay diferentes subastas por un objeto personal por una ropa de alguien muy famoso bueno el valor se lo pone el que lo paga para mí no tiene ningún valor no voy a pagar nada pero para otra persona puede tener mucho valor y pagar mucho entonces el valor se lo ponemos nosotros a las cosas y a las personas el problema es que muchas veces no nos damos cuenta que a las personas el valor se lo ha puesto Dios y nosotros seguimos teniendo nuestros propios parámetros personales con respecto a el valor de las personas especialmente la que están cerca nuestro y de acuerdo a ese valor honramos pero el verdadero valor de las personas lo ha puesto Dios entonces la cuestión es ¿qué valor le estoy dando yo a mi cónyuge? ¿qué valor le estoy dando yo a mis hijos? a mis padres hermanos y extendamos esto ¿qué valor le estoy dando yo a la iglesia al cuerpo de Cristo a mi familia espiritual? son cosas para ir pensándolas espero poder estar explicándome en la secuencia Romanos 12 10 dice amense unos a otros con afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente aquí ya vemos como ese amor genuino está conectado con la honra mutua sí porque a veces podemos decir que amamos pero después en realidad deshonramos en el trato deshonramos en las palabras que usamos deshonramos en el tono que estamos teniendo en la conversación deshonramos al no querer escuchar a nuestro cónyuge a nuestros hijos decimos que amamos pero en realidad el amor genuino tiene que ir conectado con la honra que es el valor que yo doy y amar a Dios está conectado con amar al prójimo porque en realidad acuérdate dice dice Juana no digas que amas a Dios y no amas a tu hermano vale conectemos esto con este aspecto porque la honra está conectada con el amor no digas que honras a Dios y no honras la vida de tu cónyuge de tus hijos de tus hermanos yo quiero poner dos ejemplos que están en el antiguo testamento antes de pasar a una parte práctica veo que el tiempo hoy se me está pasando muy rápido voy a tratar de sintetizar estos ejemplos Isaías 58 no sé si alguna vez lo leyó el título obviamente el título original no estaba ahí pero el título dice el verdadero ayuno entonces aquí vemos que lo que Dios está haciendo a través del profeta Isaías en este mensaje a su pueblo Dios los está reprendiendo esto es una reprensión en toda religión él dice a ver ustedes están metidos en ayunos en prácticas religiosas se ponen la tela áspera se ponen ceniza en la cabeza pero después yo veo que ustedes están teniendo un maltrato a la persona que tienen al lado dicen y ustedes dicen oh Dios como que no estás recibiendo nuestras ofrendas nuestros ayunos dice como que ustedes no están entendiendo qué pasa entonces dice Dios es que hay una actuación hay un acto de supuesta piedad dice el Señor pero ustedes lo hacen para agradarse a sí mismos y por pura fórmula esa es la frase que usa Nueva Traducción Viviente ustedes lo hacen por pura fórmula ustedes se quedaron con esa fórmula como que a mí me interesa la parte externa cuando en realidad lo que yo estoy mirando es otra cosa ustedes se acercan a mí con el silicio con el lloro con las lágrimas pero yo eso no me interesa a mí me interesa cómo se están tratando los unos a los otros y no veo que haya un buen trato hay opresión hay un maltrato entre unos y otros dentro de mi pueblo entonces es un capítulo que confronta y también nos hace ver qué es lo que para Dios es importante cuando Él nos mira en nuestras vidas no es solamente qué hago yo con Él sino qué está pasando de mí hacia el que tengo al lado es muy fuerte esto y aparte está también en muchas otras partes de las escrituras versículos del 8 al 12 son los únicos que voy a leer porque aquí es lo que Dios dice que va a suceder cuando estos asuntos se arreglen porque Él dice ustedes dicen que yo no estoy que yo no parezco que yo no me intereso pero es que lo que yo estoy viendo es horrible lo que yo estoy viendo que sucede entre ustedes no me agrada entonces cuando Dios les dice si ustedes arreglan estas cosas del versículo 8 al 12 dice cuando ustedes entonces cuando ustedes llamen el Señor les responderá sí aquí estoy les contestará enseguida esto me recuerda a lo que decía el apóstol Pedro hago aquí un paréntesis dice esposos si ustedes no tratan con extrema delicadeza y honra a sus esposas sus oraciones no llegan al pecho un poquito eso es lo que está diciendo cuando ustedes arreglen estos asuntos entre unos y otros dice la respuesta del Señor va a estar enseguida dice levanten el pesado yugo de opresión dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos alimenten a los hambrientos ayuden a los que están en apuro entonces su luz la luz del Señor resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que les rodea será tan radiante como el mediodía es decir la luz va a ser tan impresionante que aún lo que supuestamente puede ser oscuridad va a ser como la luz del mediodía el Señor les guiará continuamente les dará agua cuando tengan sed restaurará sus fuerzas serán como un huerto bien regado como un manantial que nunca se seca ustedes imaginan hogares donde esto que Dios está hablando esté cumpliéndose y termina diciendo algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa wow creo que esta palabra es una palabra maravillosa cuando nosotros ajustemos este trato de honra de los unos a los otros cuántas cosas nos van a pensar a aumentar primero dentro de nuestro ámbito de familia y después como familia espiritual aumento de luz aumento de luz y no solamente hay un aumento de luz un aumento de fuerza no solamente hay un aumento de luz y fuerza sino que vamos a vivir con un fruto continuo porque hay un riego que se produce en nosotros hay vida hay agua que está fluyendo los ríos de agua viva dice y entonces nosotros nos convertiremos nos convertimos en personas que colaboran en la reconstrucción donde en esas ciudades donde hay ruina podremos ser de ayuda a otras familias y dice como seremos conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa pero quiero que usted contextualice donde el Señor habla estas palabras cuando hay un diseño de familia sano verdadero cuando levantamos el estándar de los vínculos matrimoniales entre padres e hijos vínculos sólidos de propósito sobre todo también entendemos que estamos edificando la casa de Dios pero estamos colaborando también para la extensión del reino y el segundo ejemplo quizás estoy pasando un poco de prisa para poder abarcar todo pero yo sé que después ustedes los pueden seguir trabajando en casa el segundo ejemplo está en Malaquías 2 Malaquías 1 que es un libro de honra Dios está aquí de alguna manera diciendo yo soy padre yo soy señor donde está mi honra porque aquí no la veo aquí no la veo aquí no la veo y hay diferentes aspectos que Dios trata con su pueblo a través del profeta Malaquías pero uno de los aspectos que trata es el aspecto del descuido el descuido dentro de la vida matrimonial y son versículos también muy fuertes versículo 10 dice hablando acerca del trato el maltrato del esposo la infidelidad la traición hacia sus esposas pero eso obviamente lo aplicamos a las dos direcciones lo aplicamos a la vida familiar dice ¿no somos hijos del mismo padre? ¿no fuimos creados por el mismo Dios? entonces ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? ¿por qué este trato de esta manera si somos realmente todos hijos del mismo Dios y creados por el mismo Dios hijo del mismo padre? versículo 13 dice esta es otra cosa que hacen cubren el altar del Señor con lágrimas lloren y gimen porque Él no les presta atención a sus ofrendas ni les acepta con agrado lo mismo parecido a lo que hablaba Isaías dice y se preguntan ¿por qué el Señor no se está agradando de ellos? y obviamente los versículos a continuación dicen por vuestro comportamiento por vuestra infidelidad dentro de los vínculos matrimoniales y dice el versículo 15 no te hizo el Señor uno con tu esposa en cuerpo y en espíritu ustedes son de Él y ¿qué es lo que Él quiere? de esa unión quiere hijos que vivan para Dios por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud lo que quiero destacar de aquí aunque habría muchas cosas para trabajar es que la honra que Dios nos pide en los vínculos empieza porque honramos a Dios y a su palabra toda honra que yo voy a proponer ahora de una manera práctica por eso no me pierda el hilo porque ahora vamos a hablar de cosas muy prácticas comienzan por una honra que desarrollamos cada uno hacia Dios y hacia su palabra Israel era un pueblo que honraba a Dios de labios pero no de corazón entonces cuando empezamos a honrar a Dios desde nuestro corazón empezaremos a honrar a las personas también en la palabra de Dios en las cartas apostólicas vemos vamos a esta parte práctica vemos que como mandato hay una una dirección de honra en en todos los vínculos que conforman una familia le dice que la esposa al esposo lo respete ¿no? esposa tienes que respetar a tu esposo en ese respeto ¿verdad? está contenida la honra del esposo a la esposa dice honra esposo a tu esposa y trátala como un vaso más delicado entonces el esposo también tiene que trabajar practicar la honra hacia la esposa de los hijos a los padres el mandato es honra a tu padre y a tu madre y de los padres a los hijos en el en el trato cuando no exasperamos ni provocamos aire es porque hay un trato adecuado un trato de valor un trato de dignidad un trato de honra entonces podemos leer que en realidad una familia saludable está basada en vínculos de honra mutua como leíamos en romanos anteriormente decía romanos 12 10 volvemos a recordarlo amense con un afecto amense perdón con un afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente entonces claro yo no quiero olvidar que esta cuestión en este momento en la carta de romanos estamos en el capítulo 12 viene en una construcción viene en la construcción de la experiencia de salvación por gracia por medio de la fe experimentamos justificación pasamos por la vida del espíritu en el capítulo 8 y ahora llegamos a la vida corporativa capítulo 12 que comienza hablando de una mente renovada entonces claro por eso tenemos que contextualizar las cosas porque yo no puedo aquí llegar y decirles tienen que honrar sin haber pasado por la experiencia de experimentar el amor de Dios que trae primero ese amor para que yo lo experimente para que yo pueda amar con el amor con el que yo me sea amada solo puedo amar con el amor que yo he experimentado con el amor que yo he conocido entonces ahora sí podemos trabajar ese amor hacia los demás esa honra mutua de los unos a los otros y segunda de Corintios 5 15 y 16 dice él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no lo dan más para sí más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano etcétera etcétera entonces aquí lo que quiero rescatar para sumar a la secuencia de edificación es que aquí dice que cuando hemos recibido a Cristo dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para Cristo o Cristo viviendo a través de nosotros también como leemos en otras escrituras y dejamos de evaluar a la gente al que tenemos cerca lo dejamos de evaluar desde el punto de vista humano por eso dije antes ¿por qué los que tenemos más cerca son los que a veces se llevan la peor parte de nosotros? en realidad es porque esa familiaridad entra ¿verdad? y empezamos a ver ese defecto ese fallo ese fracaso conocemos todo al dedillo los unos de los otros de los que son nuestra familia y entonces empezamos a mirarlos desde el punto de vista humana ¿no? y entonces nos salimos de la honra y comenzamos a caminar en deshonra pero cuando el Señor ajusta nuestra mirada y comenzamos a vernos unos a otros tal y como Dios nos ve tal y como Dios nos ve porque es Cristo mirando a mi cónyuge a través de mis ojos es Cristo mirando a mis hijos a través de mis ojos o mirando a mis padres a través de mis ojos ¿saben qué? se trata de un cambio de gobierno aquí lo dice claramente no es que yo me esfuerzo dejo de vivir para mí para que sea Cristo viviendo en mí y entonces se produce esa transformación que Él la hace que es que dejo de mirar al otro de acuerdo a los parámetros humanos las personas quieren dejar de sufrir pero no quieren un cambio de gobierno las personas quieren una familia en un buen ambiente con paz con gozo pero no quieren dejar de hacer las cosas a su manera quieren vivir su matrimonio como ellos consideran quieren criar sus hijos como ellos consideran porque ellos quieren cambios con respecto a los ambientes quieren dejar de pasarlo mal pero no quieren un cambio de gobierno y las cosas no funcionan así con el Señor en el Señor primero es un cambio de gobierno y entonces comienzan a producirse los demás cambios bueno vimos que su amor fue derramado en nuestros corazones es el carácter de Cristo que nos hace mirar a las personas como Él como Él las ve que eso hablarlo es muy fácil para después poder llevarlo a la práctica cuando los tenemos tan cerca aquí tenía preparado la historia de Jesús en Nazaret pero la voy a pasar bastante por alto para poder ir a la parte práctica bueno en esta historia de Jesús vemos que llegó a Nazaret en el lugar donde Él había crecido y claro y todo el mundo lo conocía sabían que era Jesús el hijo de María y de José y cuando Él llega dice que no hubo honra porque lo miraron como dije antes en los parámetros carnales si tú eres el hijo de María de José y tus hermanos son tal, tal y tal ¿quién eres tú? ¿qué vienes a hacer aquí? ¿qué vienes a enseñarnos? porque lo estaban mirando con parámetros carnales humanos naturales terrenales ¿y qué sucedió? que lo que Él portaba se limitó entonces cuando nosotros funcionamos en familiaridad y nos salimos de la honra lo que estamos haciendo en nuestros ámbitos de hogar es limitar la obra que Dios quiere hacer a través de lo que cada uno porta la vida del Señor está en cada uno en mí en mi cónyuge en mis hijos si vivimos para el Señor pero cuando yo estoy solamente mirando cuáles son esas cuestiones esos rasgos naturales esos comportamientos naturales si no estoy viendo la vida de Dios que portan estamos limitando la expresión de Dios en el hogar y después si no hay esa práctica de justicia de acuerdo al diseño de Dios no estamos experimentando los ambientes de paz y gozos que Dios preparó para que disfrutemos no sé si me están siguiendo sé que voy un poquito rápido para pasar a esta parte a esta parte práctica miren necesitamos crecer crecer como casa porque si no ponemos en peligro la expresión de la vida del Señor primero para nosotros y después a través de nosotros Jesús no pudo hacer muchos milagros no pudo hacer muchos no pudo expresar lo que portaba por causa de la falta de honra entonces la honra nos saca de la mentalidad de enemistad y nos introduce en una mente reconciliada en la honra hay humildad hay paciencia hay amabilidad entonces ¿por dónde empezamos? pues empezamos dando el gobierno de nuestras vidas al Señor que Él gobierne nuestros pensamientos como decía Romanos 8 claro aquí donde ¿dónde comenzamos este camino de cambiar este trato de quizás de falta de honra para empezar a caminar en una honra mutua? voy a ir muy rápido empezamos por los pensamientos y nuestros pensamientos son renovados en la palabra y por el espíritu pensamientos de honra producen palabras de honra y pensamientos y palabras de honra producen acciones de honra pero si nuestros pensamientos están claro como nadie los ve nos permitimos pensar lo que nos da la gana yo a veces pienso si estuviéramos aquí transparentes ¿no? y en letras de neón fuera pasando todo lo que pensamos ¿nos permitiríamos pensar lo que a veces nos permitimos pensar? esos pensamientos de aquí está otra vez de que se las da siempre igual este no cambia otra vez que pesado pensamientos de deshonra de los unos a los otros si cambiamos si cambiamos los pensamientos cambian las palabras y cambian las acciones ahí están esas zorras pequeñas que no nos permiten madurar como familia y si no maduramos como familia entonces Dios nos expresa a través de nosotros y no nos da administrar las cosas verdaderas entonces ¿qué vamos a ajustar? vamos a ajustar dinámicas prácticas voy a esta parte práctica en estos últimos minutos partes prácticas que no lo vamos a hacer solos por la ayuda del Espíritu Santo esto ya lo adelanto pero nosotros sabemos que Dios anhela que esto se produzca estos cambios estas transformaciones y todo empieza con qué pensamientos palabras la mente de Cristo palabras y acciones que empiezan a cambiar la dirección de nuestro comportamiento nuestras acciones por la ayuda y la fortaleza de su Espíritu Santo voy a dar algunas dinámicas cada uno identifique a lo mejor tú dices no, esta no esta no bueno, de esta un poquito o esta sí voy a decir algunas aquí no están todas obviamente pero algunas de las que a veces hemos identificado en nuestras propias casas y también cuando hablamos por los matrimonios por la familia a veces hemos normalizado comportamientos porque lo vimos en nuestros hogares de donde venimos porque son normales en la cultura y hemos normalizado ciertas dinámicas pero que son dañinas por ejemplo la dinámica de deshonra que tiene que ver especialmente cuando las discusiones o desacuerdos obviamente no es únicamente en esos momentos pero sí de manera especial la manera que nos hablamos cómo nos hablamos cómo nos tratamos qué palabras usamos qué tono qué gestos cuando estamos en una discusión hace poco estábamos acompañando unos matrimonios que habían tenido situaciones de desacuerdo pero claro qué se permitieron a sí mismos decir en esa discusión no fue la discusión no era tan importante la discusión es a dónde llegó esa discusión ¿por qué? porque esas palabras que estaban menospreciándose mutuamente porque esas palabras de invitar ahí está la puerta si no te gusta ya sabes lo que tienes que hacer ¿por qué nos permitimos en las discusiones esas faltas de honra mutua de los unos a los otros con nuestros hijos eres un inútil ¿hasta cuándo tengo que soportarte? entonces hay dinámicas de deshonra que hemos normalizado porque bueno como fue un momentito de calentamiento nos calentamos y nos dijimos de todo pero después nos arreglamos no esas cosas se están estorbando en el camino para que crezcamos hacia la madurez a veces nos permitimos la burla en casa nos burlamos yo no digo reírnos juntos y reírnos de nosotros mismos también pero la burla es otra cosa a veces el uso del sarcasmo de la ironía del doble sentido a veces las hemos normalizado y mis amados tenemos que cuidar porque estas son zorras pequeñas a veces estamos dañando la persona el cónyuge los hijos y no nos estamos dando cuenta porque hemos normalizado esas dinámicas de deshonra también hay dinámicas de resentimiento en segundo lugar vamos acumulando acumulando la ofensa la vamos guardando en el corazón somos rápidos en ofendernos ¿sabes cómo identificamos si somos rápidos en ofendernos? porque siempre estamos a la defensiva cualquier cosa saltamos entonces ahí algo está pasando cuando saltamos rápido cuando estamos siempre a la defensiva hay algo hay algo al que no estamos gestionando correctamente entonces hay una dinámica de ofendernos rápido de devolver el golpe tú me ofendiste yo también te ofendo entonces aquí también tenemos que observar y cuidar qué dinámica de estas estamos permitiéndonos en casa dinámica de ocultación hago algo pero que no lo sepa mi esposo que no lo sepa mi esposo que no lo sepan mis padres que no lo sepan mis hijos esto es una cuestión mía y vamos ocultando cosas decisiones que tomamos sin consultar cosas que escondemos de los demás las dinámicas de ocultación dinámicas individualistas esto lo hago porque quiero no me interesa a los demás esto es algo mío y no tiene nada que ver con mi familia a ellos no les afecta bueno ahora vamos a explicar un poquito más acerca de esto dinámicas de orgullo nos creemos mejor que el otro nos creemos más espirituales nos creemos que ya lo tenemos superado y entonces ahí entramos en juicio en condenación y cuando se trata de nosotros justificamos todo no, no, no tenemos todas las excusas todas las explicaciones las damos nos auto justificamos por todo lo que nosotros nos hayamos equivocado pero al otro wow ninguna explicación nos convence no, no el otro tiene que resolver sus cosas pero yo ya las tengo resueltas es el otro el que tiene que cambiar porque yo ya eso lo tengo cambiado entonces no nos hacemos responsables de nuestras actitudes también hay dinámicas de frialdad a veces la sonrisa el cariño el abrazo está por lo de fuera pero llegamos a casa nos cambia el gesto es todo un enfado una manera de decir las cosas todo nos molesta entonces ese trato duro sin misericordia sin ternura se perdió la ternura en el matrimonio se perdió la ternura entre hermanos sin compasión la sonrisa no está disponible en casa las hemos agotado afuera la amabilidad se nos gastó cuidado porque muchas veces sin darnos cuenta esas dinámicas las normalizamos dentro de casa todo esto es una cuestión que necesitamos resolver dinámicas sexuales no saludables ahora voy a hacer la contraparte ¿no? a donde Dios quiere llevarnos pero primero quiero leer y ya con esto voy cerrando primera de Corintios 13 del 4 al 7 dice el amor es paciente yo sé que usted escuchó muchas veces este versículo y voy muy deprisa porque el tiempo se me echó encima pero voy a tomarme el poder leerlo despacio para que no se nos haga como que ya me lo sé ya lo escuché escuche yo también la primera lo leo para mí el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita no lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias esto es lo que se describe del amor y necesitamos saber que aquí se está en esta descripción está el trato de honra que Dios quiere que ajustemos en nuestras dinámicas del hogar miren vamos a hacer un cambio las que dijimos que son incorrectas por las correctas vamos a cultivar aquí está la propuesta cultivar dinámicas de honra que como ya dijimos empieza por los pensamientos si yo cambio mis pensamientos y comienzo a honrar a mi cónyugo en mis pensamientos a mis hijos a mis hermanos a mis suegros a mis suegras entonces a mis yernos a mis nueras si yo empiezo aquí a cambiar esos pensamientos de honra entonces la dinámica de deshonra comienza a salir a la desechamos y empezamos a tener pensamientos palabras altitudes y acciones de honra cultivemos dinámicas de perdón seamos rápidos en pedir perdón y en perdonar a veces hay tanto orgullo nos cuesta tanto hay matrimonios que pasan días sin hablarse yo no me lo puedo creer pero pasa o no es que no se abren pero están distantes días días por una discusión seamos rápidos en pedir perdón o sea lo estamos diciendo y ya estamos diciendo perdón 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 no tenés que haberte hablado así perdón perdón y seamos rápidos en perdonar por favor cultivemos dinámicas de perdón porque esto va a traer siempre salud y sanidad a nuestros vínculos y practicar el perdón no quiere decir que no pasó nada porque si hubo una palabra una acción una decisión que dañó hay que trabajarla perdonamos sí pero bueno sentémonos y hablemos ¿por qué pasó esto? ¿por qué se dijo esto? ¿por qué llegamos a este lugar? ¿en qué momento nos descuidamos tanto que llegamos a este lugar? pero lo trabajamos desde el perdón cultivemos la responsabilidad propia no podemos seguir echando culpas a otros yo tengo que ajustar yo yo tengo que cambiar cuando las cosas no van bien en el hogar ¿qué estoy haciendo yo para que eso sea de esa manera? claro ahí está la palabra y la vida del espíritu que nos ayudan a identificar qué es lo que yo no estoy haciendo o estoy haciendo que no está bien pero me tengo que hacer responsable ¿no conocen gente que ellos nunca tienen la culpa de nada? no, yo sí yo siempre tengo por lo menos una parte de responsabilidad tengo y me quiero hacer responsable de esa parte que me corresponde cultivemos la mentalidad de familia todo lo que yo haga afecta a toda la familia no solo a mí eso es un engaño eso de que esto me afecta solo a mí una decisión mía no afecta a nadie es mentira somos una familia o todos ganamos o todos perdemos mis decisiones están afectando a los demás lo quiero reconocer o no cultivemos la humildad entre nosotros yo no soy mejor que nadie de hecho la propuesta del señor que considera a los demás como superiores a mí amados somos hijos del mismo padre somos herederos y coherederos juntamente somos parte de una misma familia o sea no podemos andar en la deshonra de unos a los otros necesitamos darnos en tratos justos dignos cultivemos la bondad la benignidad la ternura recuperemos la ternura en nuestros hogares la compasión este no sé esa ternura de que sea normal entre nosotros un beso al despedirse un beso al llegar un abrazo en cualquier momento mientras uno cocina mientras uno pone la mesa el servirnos mutuamente hace poco estábamos hablando con unos matrimonios y había la discusión que en todas las familias hay eso no es extraño con respecto a la colaboración en casa cómo podemos colaborarnos y más hoy día que papá y mamá o esposo y esposa trabajan fuera del hogar cómo administramos lo que hay que hacer en el hogar y salen palabras como machistas feministas yo digo mamá mía o sea no la palabra no se maneja en esos términos la palabra dice servíos los unos a los otros perdíos los unos a los otros si nosotros abrazamos el servicio mutuo salimos de esos conceptos cultivemos en el matrimonio la intimidad dentro del matrimonio la intimidad sexual la generosidad eso es algo tan necesario donde también los matrimonios siempre tienen ahí como una situación que no se termina de arreglar ¿verdad? pero si practicamos la generosidad por parte de ambos eso va a ser una cuestión que va a fluir va a ser fácil y el resto de los componentes de la casa cultivemos la pureza estemos casados o no necesitamos cultivar la pureza dentro de la la cuestión de la sexualidad bueno podríamos seguir así pero vamos a ir cerrando miren todos los días tenemos muchas oportunidades de salirnos del camino de la honra miren la ropa tirada en el suelo la comida que no está lista que llegó tarde y no avisó yo no estoy justificando esas cosas solo estoy diciendo que eso no puede sacarme del camino de honra esas cosas no pueden sacarme el último texto que quiero leer está en primera en primera no en Santiago 1 20 al 22 dice el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea o dice Reina Valera la justicia de Dios el enojo humano la ira humana no produce la justicia de Dios así que quiten de su vida todo lo malo y sucio acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma ese trabajo del alma que tenemos que desarraigar lo viejo lo que no sirve lo que no está alineado a la propuesta del evangelio hay que sacarlo dice y no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla por práctica de lo contrario solo se engañan a sí mismo no salgamos de aquí y nos empecemos a engañar porque hemos oído muchas cosas buenas pero que vamos a llevar a la práctica nuestros enfados diarios no nos van a llevar a la práctica de la justicia más bien practicamos la justicia para empezar a experimentar esa paz y ese gozo dentro de nuestros hogares para que esa palabra que llega eso sí esa palabra que ha llegado en nuestros días es para que nuestra alma sea santificada siga siendo salvada ¿verdad? siga siendo transformada esa deshonra esas ofensas esa enemistad no resuelta solo nos detienen como familia no desvían nos hacen ir más lentos en el propósito del Señor pero hay un avance hay un avance cuando los vínculos son sanos cuando caminamos en honra mutua y también les digo una cosa y si esa honra es solamente unilateral pero está en mi parte ya está ya está yo hago mi parte las otras personas ya serán este transformadas en su momento por el Señor pero yo hago mi parte pero claro en un hogar donde todos pertenecemos al Señor lo mejor es que todos seamos transformados para poder caminar en esta honra mutua así que familia es un diseño un diseño vigente tenemos que caminar en esa vigencia cada familia en este lugar es altamente valiosa para el Señor cada componente fue comprado por la sangre del Señor el Señor nos ha convocado pero no a un encuentro sino a una tarea en estos días y es la expresión del mismo a las naciones desde donde estás entonces la calidad de nuestros vínculos sí es importante para esta tarea la calidad de nuestros vínculos sí es importante crezcamos en la práctica de honra entre nosotros empezando desde nuestra casa y solamente puede cerrar sus ojos vamos a hacer una oración en esta mañana perdón por estos minutos que me he extendido como decía Isaías 58 dice ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades y esta es una palabra que yo quiero traer sobre esta casa ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades entonces serán conocidos como reconstructores reconstructores de muros y restauradores de casas ¿qué tal si cada familia que hemos estado participando en estos días en estas reuniones que somos parte de esta casa comenzamos a hacer todos los ajustes que Dios nos ha propuesto en estos días reforzándonos en fe en esperanza en este vínculo de amor a través de una honra expresada ¿y qué tal si entonces vamos a poder participar en esta reconstrucción donde hay ruina que haya reconstrucción ¿verdad? reconstruir esos muros y reconstruir esas casas Padre amado en esta間 A A A A A iment A A A A Gracias por ver el video.